Lo habíamos anunciado en el bloque anterior, estamos con invitados, estamos con Laura Vera, quien preside la Asociación Ambas de Casa del País en la provincia de San Juan, y una ferviente luchadora de los derechos sociales y los más vulnerables en la provincia. Laura, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes. A esta hora puede ser buenos días, buenas tardes, María, ¿cómo está? Muchas gracias nuevamente por la invitación, siempre es un placer visitarlos. Bien. Laura, usted ha tenido, vamos a ir de lo más pronto a lo que ha sido el año, lo macro. Ustedes hace poquito han tenido una campa de unos días intensos en la puerta de la gerencia de empleo de la provincia. Recordemos que fue también un poco en reclamo de qué pasó con aquellos planes, la proyección laboral de aquellos planes que no continuaron siendo efectivos en la provincia de San Juan. ¿Qué resolución les han dado? Bueno, nosotros estuvimos 8 días en la puerta de la gerencia y en las inmediaciones reclamando primero el cumplimiento efectivo del convenio firmado entre nación y provincia, en donde el Ministerio de Trabajo debía bajar a la provincia el 30% de los beneficiarios reempadronados con algún tipo de beneficio de capacitación e incluso inserción laboral. Al no cumplirse eso, nosotros en el mes de agosto empezamos a solicitar el cumplimiento efectivo particularmente para las compañeras de nuestra organización que ese porcentaje equivalía a 450 compañeras. Se logró el compromiso verbal de parte del que en ese momento era el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, de colocarlas en distintos programas de capacitación y a los jóvenes en inserción laboral a través de programas de empalme, por ejemplo. Eso nunca se efectivizó a pesar de que nosotros buscamos todos los instrumentos para que eso fuese así. Una institución tan seria como el INTA San Juan y el INTA Pro Huerta viabilizaron los proyectos, los firmaron, que era lo que nos pedían desde Nación y aún así no se tuvo respuesta. Debido a eso y a la urgencia de que las compañeras necesitaban estos paliativos para poder llevar un poquito más de ingreso a sus casas es que decidimos acampar durante tiempo, o sea, sin tiempo limitado hasta que nos dieran una respuesta. Y esa respuesta vino al octavo día en donde se firmaron los proyectos con el INTA y el siguiente paso es la incorporación de esos beneficiarios a las cargas del Ministerio de Trabajo para poder insertarlas en algún tipo de capacitación relacionada específicamente con las huertas y la fabricación de conservas. O sea que finalmente algunas respuestas cercanas a un trabajo nuevamente han tenido. Sí, no acorde con el compromiso de Nación porque solamente se efectivizó la cuarta parte, pero en virtud de las necesidades de las compañeras, muchas de ellas compañeras entre 35 y 60 años que ya lamentablemente no ingresan al mercado laboral ni formal y muchas veces el informal tampoco, es que aceptamos esa propuesta y continuar trabajando para que efectivamente se cumpla lo que se pactó con la provincia. Este convenio, al que hago alusión, que es fruto de la participación que tuvimos nosotros en los acampes que se efectuaron a fines de enero y febrero de este año, dieron como resultado una primera parte en donde 2.100 sanjuaninos iban a ser incorporados en programas de desarrollo social, que son las unidades productivas que cobran salario social complementario. El 30% este que lo debía contemplar en ese momento el Ministerio de Trabajo y el resto, bueno, programas de distintos tipos o personas que no entraban por distintos impedimentos en programas. Entonces, eso era en sí el convenio, se cumplió nada más que la primera parte que es la incorporación de las 2.100 a salario social complementario. Y a hoy, actualmente, ¿cuántas son las que se han incorporado? Son 10 proyectos de 12 personas cada una, o sea 96. Para el total de los sanjuaninos es nada, es nada, porque si nosotros recordamos, de baja se dieron, en un primer momento se hablaban de 13.000, pero finalmente fueron 19.000 los beneficiarios de programas que había hasta el mes de diciembre en la provincia, ¿no? 19.000. Con la comparación que se hizo con relación a la vulnerabilidad, el mismo Ministerio de Trabajo y Desarrollo de la Nación entendió que las personas que estaban cobrando este tipo de programas eran altamente vulnerables. Entonces, por lo tanto, palabras textuales de los asesores y del mismo Secretario de Empleo, todos debían ser incorporados incluso en desarrollo social porque estaban dentro de los parámetros de la vulnerabilidad. Lamentablemente, en los hechos, eso solamente se volcó con 2.100. Por eso yo recién asentía cuando vos decías que, María, que las políticas del Gobierno Nacional no son inclusivas, son exclusivas para ciertos sectores, porque el acuerdo que está firmado con el triunvirato se sostiene solamente con el triunvirato y con algún gremio nacional, o con alguna central nacional. El resto de las organizaciones, bueno, quedan fuera. Como que en esas organizaciones no hay personas que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, desde ahí. Y fundamentalmente centralizadas en donde electoralmente es conveniente. En este caso, la provincia de Buenos Aires. Por eso siempre nosotros rescatamos esto. No es que el Gobierno actual haya destinado menos plata a programas sociales. No. Ha destinado más. El tema es que lo ha centralizado donde electoralmente le es conveniente. Y más en estas fechas, ¿no? Y más en estos momentos, sí. En donde ya nos acercamos a un 2019 bien caliente y en donde hay que asegurar los votos en donde electoralmente conviene. Entonces, desde ahí que nosotros nos enteramos, por ejemplo, que a nosotros en la provincia no están cumpliendo con estos programas de 1.850 que son entrenamientos laborales, pero sí ya se están anunciando para el 2019 programas de 5.000 pesos para arriba en donde la única forma de monitorearlos va a ser a través de una aplicación de celular. Entonces, decimos, bueno, ¿dónde está la verdadera mirada que tiene el Gobierno? ¿Es terminar con el clientelismo? ¿Es asegurar votos? ¿O es realmente buscar una capacitación y que la gente se agrupe en esto que es la economía social y popular para generar fuentes de trabajo independientes? Esto último no se está logrando con las medidas que se están tomando y que sería de hecho una alternativa para ir apaleando la situación grave de desempleo que día a día nos golpea la puerta. No, totalmente. Laura, ustedes también estuvieron trabajando fuertemente en lo que ha sido el monitoreo de precios y qué está sucediendo en San Juan con respecto, es que si bien San Juan ha estado mejor económicamente al resto del país, digamos, pero la inflación nos llegó igual a todos los bolsillos, a todas las góndolas. Ese pasado agosto que fue tremendo con el dólar que se disparó, que no había precios, que había disparidades. Incluso yo me acuerdo de la consulta y usted me decía, no sé qué decirte porque no tengo parámetros para comparar. Sí, sí, nos ha pasado en el mes de agosto, septiembre, la primera quincena de octubre incluso, cómo hemos tenido que hacer relevamientos en algunos casos hasta diarios de productos por el aumento significativo. Ahí en esos meses es donde llegaron los valores al 6 y pico por ciento en el mes y hace que hoy podamos decir que vamos a terminar diciembre con un aumento alrededor del 51 por ciento, 52 por ciento del año, ¿no? Un número muy, muy elevado y que ha hecho que las familias lamentablemente tengan que decidir entre comer y pagar servicios. Porque no solamente el tema de los alimentos es el que ha sufrido altas subas, sino el tema de las tarifas, como conversábamos recién también fuera de aire, ¿no? El tema del gas con precios realmente que fueron una locura, no solamente por el costo que lleva el precio de Boca de Pozo, sino también por lo que hace COGAS en la provincia, que es cobrar el estimativo este que viene alterando las boletas y alterando, de hecho, también la vida de las familias. Porque llegan boletas de un precio y después llegan boletas con otro consumo y hace que perdamos el tiempo en ir a hacer reclamos y, en definitiva, no se le da una respuesta concreta a los usuarios. Lo mismo ocurre con el servicio de energía eléctrica, que ha aumentado muchísimo en este año y que lleva a esto, a que la gente termine dejando de comer algún tipo de las comidas diarias que habitualmente come para poder juntar, para pagar la boleta de la luz y del gas. Claro, sí, la verdad, 52% me dice llegaríamos aproximadamente a fin de año. Más o menos. En canasta alimentaria. Canasta básica alimentaria y total. No hay mucha diferencia con relación a eso. Sí, podemos decir que en San Juan, por lo que venimos conversando nosotros y acordamos del hecho de que la producción con relación a alimentos no está muy desarrollada, tenemos una canasta básica alimentaria cara. Claro. Entonces, esa va a cerrar alrededor de los 15.000 pesos para una familia tipo, de acuerdo a los estimativos que tenemos. La canasta básica total va a llegar alrededor de los 27.000 pesos sin alquileres y con alquileres algo de 35, con alquileres y un día de recreación. Entonces, bueno, números que nos alarman, pero a la vez también que marcan el termómetro de la realidad que vivimos. Desde ahí nosotros también que decidimos realizar ese acampe del 8, pero no es por el tema de programas sociales, es por trabajo. Es por trabajo. Es por la necesidad que las mujeres puedan tener un ingreso que les permitan sostener una actividad para desarrollar su economía familiar. Porque ahora ya con un solo ingreso a la familia no alcanza. La vez pasada cuando estuve con ustedes también conversaba lo preocupante de la situación de los jóvenes que ha sido este año, como muchos han tenido que dejar la universidad el último año de secundaria porque la familia no podía afrontar el gasto. Y esos jóvenes se han dedicado a trabajar. Entonces, esperemos que el 2019 haya una mejora con relación básicamente a esto, que los jóvenes tengan más posibilidades. Y esas posibilidades las va a dar el tema de las mejoras salariales para los papás, para ellos una mejor inclusión. Ojalá el programa Progresar, que sea transformado en becas, tenga mejores resultados, que haya una buena articulación entre los ministerios de educación, ANSES y todos los actores que intervienen para que ese joven estudiante pueda llegar a cobrar esa beca que le va a facilitar también terminar con sus estudios. Y bueno, ni hablar del tema de políticas económicas, que es la gran deficiencia que nosotros vemos hoy para decir, bueno, sí, vamos a estar mejor. No hay eso. Entonces, por eso tenemos que ser realistas y decir que el 2019 no lo vemos que vaya a mejorar, ni que vaya a bajar la inflación. Al 23%, no le creo. ¿Te acuerdas que decía que este año iba a estar alrededor, menos del 20, el 16, algo así? Y bueno, estamos hablando del 53. Si ellos anuncian del 23, por Dios, lo que nos espera en el 2019. Entonces, el mensaje del presidente del otro día carece de fundamentos, porque al carecer de fundamentos carece de credibilidad para nosotros, porque no fundamenta, lo fundamenta en una esperanza. No, la esperanza se tiene que concretar en hechos. En hechos. Es decir, bueno, sí, tenemos esperanza porque vamos a hacer esto y esto va a cambiar el rumbo de la economía. Vamos a invertir en la producción, vamos a invertir en industrialización y de esa forma vamos a generar trabajo, que el trabajo es lo que va a posibilitar que la gente esté mejor. O sea, eso no lo escuchamos. Escuchamos de buenos deseos, pero con buenos deseos no se gobierna. Ya se ha demostrado por tres años, ¿no? Prácticamente, sí, la verdad que sí. Laura, hablábamos un poquito también de la CGT y de esta intervención que ellos tienen, esta relación que tienen con el gobierno también al principio del programa un poco, y en esta relación que ellos tienen han pedido la apertura de la mesa salarial para poder aumentar el salario mínimo vital y móvil, que en enero debería llegar a los 10.500 pesos. ¿Usted cómo ve este pedido formal? ¿Y hasta dónde debería llegar el salario mínimo? Más que pedido, en estos momentos debería ser una exigencia. ¿Sí? Una exigencia. El mismo INDEC muestra una canasta básica de 25.000 pesos. Entonces, no puede cobrar un trabajador menos de lo que necesita para vivir. Entonces, por ende, el salario mínimo vital y móvil siempre tendría que estar relacionado con el valor de la canasta. Entonces, de hecho, me parece un poquito blando lo de la CGT en defensa de los trabajadores. Deberían ponerse a exigir esto, salario mínimo vital y móvil acorde a la canasta que determina el INDEC, que la nuestra es un poquito más alta incluso, ¿no? Por lo que yo decía recién. Pero el INDEC dice que 25, bueno, 25 tendría que ser el salario mínimo vital y móvil. Y deberían solucionarlo ya. Y sí, porque si no la pasamos muy mal. La pasamos muy mal porque estamos eligiendo constantemente cuál necesidad básica cubrir. Y las necesidades básicas se tendrían que cubrir por completo. Las alimentarias y las de servicio. Hay servicios de los cuales no podemos prescindir por una cuestión de derechos humanos, el agua, la energía eléctrica, hasta el gas, inclusive, ya sea envasado por red. Ninguno de esos servicios hoy están garantizados si tenemos un salario mínimo de 10.000. Ni hablar del tema de los alimentos. Bien. Laura, ¿dónde la encuentra el 2019? Y nos encuentra en la calle nuevamente, ¿sí? Nos encuentra en la calle por todo esto que acabo de mencionar. Nos encuentra también capacitándonos aún más, gestionando para que las compañeras y los sanjuaninas, las mujeres en general, estemos mejor. Trabajando mucho con el tema de violencia de género, ampliando este refugio que hemos inaugurado el 26 de noviembre y que lamentablemente también decimos que con mucho éxito, ¿no? Porque, o sea, el éxito del refugio significa que las mujeres estamos cada vez peor. Es una contradicción con la que tenemos que trabajar. Porque si el refugio está bien es porque en realidad hay una gran demanda de mujeres en situación de vulnerabilidad. Nos encuentra, como decía, capacitándonos y, bueno, buscando todas las herramientas necesarias para que con las distintas áreas, ya sea del gobierno nacional, del gobierno provincial, podamos trabajar en beneficio de esas mujeres para que obtengan lo que merecen. Lo que merecen en virtud de la capacitación y los emprendimientos que realicen. Y nos encuentra en un momento político importante, en donde ayer mismo hicimos una carta abierta considerando que las mujeres no solamente somos la parte electoral mayoritaria, sino que además cumplimos una función dentro de la política en San Juan y en la Argentina que es fundamental y es necesaria y a la cual no se le está dando el lugar que la mujer merece por trabajo, por capacidad y por inteligencia. Entonces nos encuentra peleando a todas juntas para lograr ese objetivo. Que las mujeres puedan ser representantes en lugares en donde realmente tomen decisiones y esas decisiones favorezcan el vivir diario de las familias. Usted como dirigente social este año ha tenido mucho trabajo. ¿La política partidaria no la seduce todavía? Todavía no. En el plano social vamos a seguir trabajando. En algún momento, si decido en lo personal, incursionar en la política partidaria, bueno, haré un paso al costado porque creo que eso es lo que ha hecho que Amas de Casa crezca tanto con el tiempo. Que ahí confluyen compañeras de distintas ideologías partidarias, políticas, religiosas, sociales y que todas juntas trabajamos por un mismo objetivo que es lograr que las mujeres cada vez tengamos más derechos. Entonces en el momento que, si es que ocurre, que yo decida incursionar en la política partidaria tendré que dar un paso al costado y alguna compañera seguirá con las actividades de Amas de Casa para que yo me dedique a eso. Que no estoy diciendo que no, pero en estos momentos no es el indicado para hacerlo. Muy bien. Laura, y para cerrar, ustedes trabajaron también mucho en lo que es la política social y esto de poder ayudar con el peso diario en las casas, bueno, incluso con el mismo acampe que hicieron donde se vendieron cosas de producción propia. ¿Esto se va a repetir para el 31? Sí, el 4. El 4 vamos a estar en la Plaza Seca, el centro cívico, con una feria en donde vamos a vender todo tipo de juguetería. Las compañeras tienen un gran desarrollo de emprendimiento con relación a muñequería en particular. Vamos a estar ofreciendo ahí desde las 8 de la mañana hasta las 13 más o menos productos económicos en donde van a poder comprar muñequitos desde 50, 80 pesos hasta los más grandes a lo mejor en 500 y van a poder ahorrar y le van a comprar a un artesano sanjuanino. Entonces, invitamos a todos para ese día en particular y a los chicos en general a recibir los reyes con nosotros en la Plaza Gertrud y Funes el día 5, el sábado 5 a partir de las 8 de la mañana van a ser bien recibidos con distintos tipos de actividades, juegos. Bien, Laura, muchas gracias por habernos acompañado y analizar un poco lo que fue este San Juan 2018. Muchas gracias, María, nuevamente agradecerle al canal, al diario por acompañarnos. Para nosotros ha sido muy importante el acompañamiento de los medios en difundir los distintos tipos de actividades que hacemos y que llegue a cada uno de los hogares esta información. Para nosotros es muy valioso el tema de los valores de la canasta, las actividades particulares que hemos hecho. Bueno, agradecer profundamente eso y ojalá el 2019 nos encuentre en mejores situaciones. Son deseos, ¿no? Ojalá que sí. Bien. Bueno, con este mensaje nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más información del ámbito deportivo, económico, político, que también pasan otras cosas en San Juan. Sí.